A nuestros hermanos y hermanas del ALBA, hoy 14 de diciembre del año 2020 estamos conmemorando los 16 años de la fundación por parte de los comandantes presidentes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, hace 16 años exactamente, con motivo de que en aquella oportunidad en el año 2004 se estaban conmemorando los 10 años del primer encuentro entre ambos comandantes Fidel y Chávez, aquella fecha del 13, 14, 15 de diciembre en 1994. Con motivo de ese décimo aniversario se tomó el paso de fundar una alternativa bolivariana, antineoliberal, solidaria, popular, humana, humanista, una alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América que en el transcurso de los años se transformó en alianza, alianza de paz, alianza de cooperación, alianza para el desarrollo compartido, alianza para el bien común, alianza para la unión de América Latina y del Caribe, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Saludo a los presidentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, a los primeros ministros y altas autoridades de Dominica, San Vicente de las Granadinas, Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, y todos los pueblos hermanos que están en esta cumbre número 18, que la estamos haciendo a nivel virtual. Ojalá, queridos compañeros, esta sea la última cumbre virtual y la próxima nos veamos personalmente, para poder intercambiar, abrazarnos, conversar, tantas cosas que están aconteciendo en América Latina, el Caribe, en Norteamérica, en el mundo. Se mueve el mundo y con el movimiento del mundo se mueve el ALBA. Han estado trabajando nuestras cancillerías, un conjunto de propuestas, documentos, para asumir con fuerza y mucho dinamismo el año dos mil veintiuno. Son muchos retos que tenemos. El primer reto enfrentar, controlar y vencer la pandemia. El reto de la vacuna del ALBA, de la vacunación de nuestro pueblo, de los tratamientos preventivos y curativos, del control de la pandemia en el territorio ALBA, y con eso, del control de la pandemia en cooperación con toda América Latina y el Caribe, y con nuestros hermanos del mundo. Un segundo gran reto siempre presente es la recuperación económica, luego de que muchas de nuestras economías, bueno, han sufrido devastadores agresiones económicas por sanciones brutales del imperio norteamericano, luego de la devastación económica que sufrió Bolivia con el golpe de Estado de hace un año, luego de la, de los golpes económicos que se han sufrido producto de la pandemia en el mundo. Un gran reto es la recuperación económica con un esfuerzo compartido. Cuba lanzó la tarea ordenamiento. Toda nuestra solidaridad con el gobierno de Cuba y el pueblo cubano en la tarea ordenamiento. Hemos estado siguiendo todas las declaraciones y verdaderamente es un plan completo, bien pensado, integral. Nuestros deseos de la mayor suerte que sé que van a tener los recursos cubanos y las cubanos y las cubanas con esta tarea de reordenar hacia el futuro. Tenemos muchas propuestas aquí. La reactivación del Consejo Económico del ALBA, la reactivación de nuestra moneda, el sucre, la activación de las criptomonedas en el mundo comercial y de vida interna de nuestros países. El fortalecimiento del Banco del ALBA, que ha venido, mira, ocupando un espacio importante de apoyo, de auxilio, de asistencia, en el financiamiento de proyectos importantes de los países ALBA y de los países Petrocaribe. En el campo económico, este año no logramos el objetivo que nos planteamos el año pasado, que fue reactivar Petrocaribe en toda su máxima expresión. Aquí está el presidente de PDVSA, el compañero Asdrúbal Chávez, y nuestro compromiso máximo para este año dos mil veintiuno lograr el reposicionamiento, la nueva expansión productiva de Petrocaribe. Hay muchas tareas que tienen que ver con el desarrollo económico y con la vida política de nuestros pueblos. La consolidación de los modelos políticos, democráticos, populares. Queremos felicitar al Estado plurinacional de Bolivia por la inmensa victoria del pueblo boliviano. Nuestro abrazo a nuestro hermano presidente Luis Arce. Nuestro abrazo al líder jefe indio del sur, Evo Morales, y a todo el pueblo de Bolivia por haber recuperado la democracia, haber derrotado el golpe de Estado con votos del pueblo boliviano. Igualmente nuestras felicitaciones, donde ha habido elecciones, Rander, en San Vicente y las Granadinas, y que está pendiente, ¿no? Tremenda victoria, Ralf, ahí está Ralf, Ralf. Congratulations. Bolivia, San Vicente y las Granadinas. Recientemente hubo una buena victoria en Belice, nuestros hermanos de Belice, Sanquits and Nevis, y la victoria electoral de hace una semana del pueblo bolivariano de Venezuela en las elecciones donde hemos recuperado la Asamblea Nacional para la patria, para el país. Recientemente recuperada. Cumplida la misión. La conversamos en La Habana hace un año. Cumplida la misión de manera impecable. Democracia, democracia, democracia y más democracia. Bueno, mi saludo. Grandes retos tiene el ALBA hacia el futuro. Para seguir de manera integral atendiendo la cooperación y el desarrollo, el derecho al desarrollo de nuestros pueblos. El derecho a la salud pública, a la educación pública, a la cultura. El derecho a una economía generadora de riqueza que distribuya sus riquezas. El derecho a la expansión de los lazos que garanticen la seguridad energética de nuestros países. El derecho a un camino propio. El camino de América Latina y del Caribe. El camino de los libertadores y las libertadoras. El camino que trazaron Fidel Echávez. Un día como hoy hace 16 años. 16 años de dignidad, de batalla. Dando el ejemplo. En todos los espacios. En el sistema de Naciones Unidas. Ahí está el ALBA. Cada vez que hay que debatir un tema de interés en la Asamblea General de Naciones Unidas. En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. O en cualquier espacio del cambio climático. Ahí está el ALBA. Los países voltean hacia el ALBA. A ver la luz que sale del ALBA. El ALBA es campeón mundial en la defensa de las causas justas de la dignidad y el derecho de la humanidad a la vida, a la paz, al desarrollo. Esa es la verdad. Y mucha alegría nos da, compañeros, compañeras, poder conectarnos con las capitales de los países ALBA y poder escucharlos. Estamos transmitiendo en vivo y directo por las televisoras públicas de nuestros países. Y estamos transmitiendo en vivo y directo por Telesur en español y Telesur en inglés. Alfred Nazaret. En español y en inglés. Y en los noticieros en portugués. Vamos creciendo. Telesur es hija del ALBA. Telesur es una de las hijas del ALBA. Petrocaribe es uno de los hijos del ALBA. La misión milagro que ha operado más de ocho millones de latinoamericanos y caribeños, hija del ALBA. Hijos e hijas del ALBA. Dieciséis años. Y apenas el camino empieza. ¿Cuánto hay que bregar por el futuro? Por la consolidación de una América Latina y un Caribe unido, independiente, soberano, libre, transitando su propio desarrollo y su propio camino. Ha valido la pena y vale la pena. Dieciséis años. Esta es la cumbre ordinaria número dieciocho. Tenemos muchas otras cumbres extraordinarias. Quiere decir que el ALBA a nivel presidencial, a nivel de jefes de Estado y de gobierno, se ha reunido en un promedio por lo menos de dos veces por año en sus dieciséis años de vida. En sus dieciséis años de vida nos hemos reunido por lo menos dos veces por año si sumamos las cumbres ordinarias, las cumbres extraordinarias. Yo recuerdo el comandante Hugo Chávez. Yo era canciller. Y él siempre me decía, mira Nicolás, mira Europa. Europa se reúnen, sus jefes de gobierno y de Estado, cuatro, cinco veces por año. Se ven, inclusive ahora en una pandemia, hacen reuniones en Bruselas presenciales. Mira a la Unión Europea, tiene una agenda económica, una agenda financiera, una agenda comercial, una agenda política, una agenda diplomática, una agenda internacional. Los cancilleres de la Unión Europea se reúnen permanentemente y ven la agenda común. Yo me lo decía el comandante Chávez. Tenemos que lograr en América Latina y el Caribe un ciclo nuevo de acercamiento, de reencuentro, de unión. De los líderes, las lideresas, los jefes y jefas de gobierno de nuestros pueblos. Así integrados, trabajando juntos, encontrándonos, hablando, construyendo confianza, hermandad, atendiendo. Siempre lo decimos como, atendiendo como parte de una agenda prioritaria, como quien atiende la agenda diaria nacional. Todos los días nosotros, como jefes de Estado, como jefes de gobierno, tenemos una agenda de decisiones, de acciones, de eventos, de actos, prioritaria. La agenda del país, los problemas del país, problemas que surgen, problemas sorprendentes, problemas que ya llevan tiempo, y los vamos atendiendo, y estudiamos mucho, y hacemos reuniones, siempre hemos insistido en que pongamos la agenda latinoamericana caribeña, que coloquemos la agenda ALBA, al mismo nivel de atención permanente que la agenda nacional de nuestros países. Así sucede, por ejemplo, para recordar al comandante Chávez, que me lo recordaba siempre, así sucede en Europa, por ejemplo. Hasta cierto punto sucede en la Unión Africana, que ha adquirido una dimensión, un papel y una presencia tremenda en la vida de los pueblos de África, así sucede en la ASEAM, allá en el Asia, para poner algunos ejemplos importantes. ¿Integrarnos para qué? Para actuar juntos en función del desarrollo de nuestros países. ¿Unirnos para qué? Para actuar juntos, como hermanos, y construir una doctrina del siglo XXI latinoamericano caribeña. Para superar las falencias, las debilidades, los problemas que nuestros países tienen. Nadie, solo por su cuenta, va a lograr el desarrollo real de su país. Nadie. Solo unidos, solo juntos, podemos nosotros transitar el siglo XXI. Con poder, con fuerza, con una opción de felicidad, de desarrollo verdadero. Así que bueno, ese es el rumbo. Hay un conjunto de decisiones que se han trabajado en los documentos, ya las vamos a conocer. Hoy se reincorpora nuestra hermana Bolivia. Bienvenida, bienvenida. Y bueno, vamos a proceder a dar el derecho de palabra a nuestros hermanos presidentes, primeros ministros y cancilleres presentes en esta cumbre número 18, en el 16 aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Vamos a empezar con nuestro hermano Miguel Díaz Canel Bermúdez.